Bien, señores, le damos la bienvenida al doctor Cristino del Castillo, se integra al panel. Y el doctor Reinaldo Martínez Rodríguez es abogado en ejercicio y él quiere hacer una exposición. Vamos a dejarlo tranquilo, que le explique al país y a la justicia lo que él quiere que se conozca. Adelante, doctor. Gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, Abolito, por permitirme. Pero cuando tú dices que les ponga a la justicia, ahí yo me atengo porque no hay justicia. El país sí. Mira, estamos en presencia de un señor que se muere en el 2013. En el 2008, ¿cómo se muere? Presencia de un señor que se muere. Que se muere en el 2013. ¿Qué sé? Samuel Roble. Pero que se muere. ¿Se muere? ¿Se murió? Ah, bueno. No estamos en presencia de ningún muerto. Disculpe. Resulta que ese señor, en el 2008, compra un inmueble en 5 millones en el Antonio de la Maza número 4. ¿Ya muerto? No, en el 2008. Ah, ya. Resulta que se muere en el 2013. Cuando él hace el documento, él le compra a un padre y a un hijo. Y el hijo que vendió, vendió la parte que heredó de su madre y se compromete a que cuando salga la determinación del heredero, le van a hacer un acto definitivo para que le hagan el traspaso. En eso se pone el hombre, el comprador. Entonces, el hijo, en el 2014, porque el papá murió el 25 de diciembre del 2013, saca el acto de venta original, lo rompe y se busca un notario y falsifica, no adultera un acto. Hace otro acto y se lo lleva el vendedor y le dice, tú te comprometiste a hacer un acto y decirle el comprador. Sí. O sea, que a un notario se prestó. No, se prestan a diario. Tú no ves que cada uno tiene 25 y 24 querellas. ¿Cómo la tiene? Porque no lo someten, lo someten, pero en la Suprema lo guardan. No lo someten al tribunal. Entonces, por eso que tú, ¿cómo un notario va a tener 25 querellas? Indica que ninguna de las 24 lo han sometido y por eso que tú lo ves. Entonces, dada esa situación, el notario, nosotros lo sometemos al colegio, lo llevamos y él le dice al... Presidente del colegio. Al presidente del colegio, al fiscal, mire magistrado, yo no vuelvo a mentir, ese documento lo falsifique yo. Me lo llevó un amigo. Así mismo. Y le dice el fiscal, pues resuelva eso con el doctor, dele un acto diciendo eso, una declaración que eso, porque no es lo mismo una sanción disciplinaria que lo sometan a la justicia por falsedad. En eso quedamos. Después el cambio de opinión y dijo que no. Perfecto, lo sometimos a la justicia. Al departamento de queja y querella, que estaba presidido por el magistrado Carlos Vidal, y él dijo, tráigame la prueba. Y nos convocó a todas las partes. Y él dice, si procede, si tiene mérito la acusación, yo apodero. Resulta que tuvo mérito y él apoderó. En 26 de julio apoderó al departamento de falsificación. El fiscal guardó el expediente seis meses. Entonces, en el cambio nuevo, apoderaron a una magistrada llamada Ley Camonte, que en cuatro días ya se dio cuenta que tenía mérito. Y fija para el 29 de noviembre la... La audiencia. No, la vista. La vista última va si procedía a apoderar a apertura de juicio. Resulta que cuatro días antes de esa fecha nombran otra. Una que viene del tribunal de tránsito. Y esa me dice allá en la vista, doctor, pero usted tiene un error. Digo, ¿cuál es? Fíjese que el acto de venta dice que él compró a nombre de una compañía. Digo, sí, entonces yo la compañía, ¿quién es? Fue él. Entonces ella me dice que no hereda. Digo, que no heredan. Entonces los herederos no pueden heredar los bienes de su padre si son de compañía. No fuimos en discusión. Yo volví el otro día a hablar con ella, porque pensé que era que estaba errado. Y le encuentro al fiscal que tenía el pediente, a la coordinadora, que la semana anterior decía que apoderaran, que procedía, y a la nueva, la nueva dirigiendo a Orqueta, diciendo que yo no soy heredero, que no tenía mérito. Digo, me he estado ahí en un acto de venta. Hay una declaración jurada del supuesto vendedor que dice que él no le ha vendido al hijo, sino al papá. Que él simplemente cumplió con la obligación que tenía de hacerle el documento para que hicieran el trapazo. Pero como el hijo tenía el mismo apellido y el mismo nombre del padre, lo sorprendió su buena fe, él no lo vio, se lo firmó. Resulta que en el primer acto, el papá compró por 5 millones. Levanta una edificación de 4 niveles, 21 apartamentos al lado de Caribe, en Antonio de la Maza, en Miraflores. Y entonces, ¿sabe cuánto le puso el notario? 2 millones. Aquí está la comunicación. 2 millones. Entonces, cuando la magistrada y la magistrada, si usted dice que eso no pertenece a los bienes, entonces ¿a poder el departamento de lavado de activos? Porque tiene más de 100 millones de pesos. Y a Pacheco lo sometieron porque no pudo justificar 20 millones. ¿Qué le parece? La recuso al procurador, al titular, y me están allantando todos los días que me van a recibir y no me reciben. Entonces, esa que yo no sé por quién está apoyando, la llama a la notario y ella sigue el caso. Está recusada, pero no le hace caso. Pero aparte de ese inmueble, el tipo está en posesión de ciento y pico de millones de pesos. Aquí tengo la prueba de una distribuidora de gasolina, de vehículos. ¿Qué él la tiene? Él tiene un vehículo que le compraron a un diputado, Lupe Núñez, en el 2012, el papá, con un acto de venta que se hicieron en el 2014. Todo fue en el 2014. Qué coincidencia. Es porque el papá se muere en el 2013. Ese acto de venta que el notario delincuente le puso fecha del 2010, registrado en el 2014, la compañía, en el 2014. Entonces... ¿Quién está perjudicando con todo eso? A sus dos hermanitos, que son los creyentes. Ah. A sus dos hermanitos. Entonces, ella me dice que no tiene mérito igual, magistrada, pero le hace el código, porque yo sé que tú no tienes... El 148 dice que el que se aprovecha de un acto adulterado tiene pena de recusión y la misma pena. No le han hecho caso. Ante ese contubernio, ¿a quién acudir? Esa es la pregunta del millón, porque nosotros recusamos y le mandamos copia al procurador. Allá nos recibió Casillas, que era abogado del Estado, y estando allá, se aparece el fiscal que tenía el caso, y me dice que porque yo le digo delincuente a ese, digo, no, no soy yo el diccionario que le dice. El diccionario de la Reda Academia dice que el que viola la ley comete un delito. Y lo que comete es delito, ¿cómo que se llama? No son delincuentes. Si no te gusta el nombre, yo te lo cambio. Entonces, ¿qué resulta? Que este señor tiene ciento y pico de millones de pesos. No apoderan al Departamento de la Paz de Activo. Que el Ministerio Público pertenece y están obligados a someterlo y evaluar cuando sean una fortuna espuria. Resulta que cuando hacen la venta en el 2010, supuestamente, él tenía 24 años, el infractor. No era pelotero de grande liga. No se había sacado el loto. No era un... ¿De dónde sacó ese dinero? Eso indica que hay un contubernio para perjudicarle los derechos a esos dos herederos que son tan herederos como él. Y él está en posesión de todos los bienes, gozando con el... Inclusive, ¿usted sabe cómo era que le decía la magistrada de la Vita? Señor gerente, digo, ¿y usted cuándo lo nombró? La magistrada última lo nombró, gerente, de todos los bienes de sus hermanos. Que hoy uno que está pasando a menes ni con que ir al colegio. Y su hermano disfrutando de una fortuna de más de 100 millones. Y no lo investiga la fiscalía. Como investigaron a Pacheco, que no me era por 20. Siendo diputado. Y este que no puede justificarlo, no hace nada. Samuel Robles se llama... El padre. ¿Y el que tiene los cuartos? Samuel Robles Rodríguez. Rodríguez. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La sociedad se queja de que los notarios viven haciendo vagabundo. Y es verdad, pues yo soy miembro del colegio de notarios. Pero ¿qué resulta? Que si tú analizas cada notario que se ha metido, tiene 23, 24 querellas. Porque el colegio de notarios no tiene consejo disciplinario. Su única función, si hay una querella y él entiende que tiene mérito, se lo manda a la Corte de Operación. Y la Corte de Operación lo manda a la Suprema. Doctor, una última pregunta. ¿No se entiende que cuando un abogado descubre o tiene, como dice el doctor Jacín, su íntima convicción de que hay parcialidad, se recusa al juez? Yo la recusé y ella sigue. Ella no me hizo caso. Y le mandé copia al titular y al procurador. Y ella sigue con su caso. Ni caso me hace. Es un loco. Bueno, no tengo la maceta para decir caso cerrado. Caso cerrado. Pero te digo que tenga suerte. Ah, pero una cuestión. Nosotros apoderamos a la defensor del pueblo. Porque como todos los muchachitos son del pueblo, a lo mejor le hacen caso a ella porque para los fiscales, ellos no son del pueblo. Sí, pero ella está muy limitada. ¿En qué juzgado se está conociendo eso? En el Departamento de Falsificación de la... Ah, y además ella dice que no va a conocer la falsificación. Digo, ¿y las otras querellas? No, yo no estoy apoderada. Bien, señores, vamos a dar las gracias al doctor Reinaldo Martínez Rodríguez, abogado, y que tenga suerte. Quisiéramos decir que el libro Migraciones, Nacionalidad y Soberanía, que ahora está muy de moda con el tema de la firma del pacto migratorio, creo que Cristino debe de convertirse en vez de coproductor en invitado para hablar del tema. Mañana debe estar en síntesis los vecinos competidores de nosotros y posiblemente, posiblemente o el domingo o un día de semana estar aquí hablando de migraciones nacionales. Ojalá que traiga a Cristian para que esté en el dúo dinámico. Gracias. Gracias.